Hola gente de YouTube, estamos viendo el video para el canal de Chávez del Bote Chávez. Oh no. Ah, casi. Maldita sea. Oh no. Oh no, fallida. Bueno, acá está el otro clima para donde está encendido. Oh, mi dedo. Cacuncha. Oh, oh. No, otra vez. No sé pensar. Oh, soy un pro. Ay, bonita, bonita, bonita. Ay, ahora es para bajarlo. Vengo preparado, equite. Bueno, ya estoy agarrando, pues. Bueno, gente de YouTube, si quieren más videos para la próxima, suscríbanse a mi canal y un pulgar arriba que no les cueste nada bueno con que vean mis videos. Y muchas gracias, hasta la próxima.